Flexión, entre dos bancos. Las manos apoyadas en el borde de un banco, los pies apoyados en otro banco, el cuerpo en elevación. Atención. Nunca extender completamente los codos. Esto ayuda, a mantener el músculo tríceps, siempre en tensión. Mantener los codos, más estrechos posible al busto. Nunca ampliar los codos hacia el exterior. Inspirar, y efectuar una flexión de los codos, seguida de una extensión. Expirar, al final del movimiento.